Cuando el mundo habla Una lengua que no entiendes Y tus pensadas no tienen traducción Cuando las palabras viajan A vagar, a vagar Y se piedran durante la transmisión Cuando el mundo habla De la vida es no como lo hago atrás Y su color y sabor Te son extrañas Cuando tú vives tu día como un actor Más de nadie está en la niebla Los tiempos de grande alrededor Fortece tu corazón Así luz, si tú estás En la puerta de la muerte La lámpara tiene luz Antes que ese mundo Así luz, si tú estás En la puerta de la muerte Y yo me herido Y hay una sangre Y no me llaman Cuando tú temes que esto es todo que tienes Y no hay más cenas Y no hay más cenas En la obra de tu vida Cuando tú demandas Sí, ahora ya no estoy Si tú puedes tomar otra visión En los tiempos de grande alrededor En los cortes de tu corazón Así luz, si tú estás En la puerta de la muerte La lámpara tiene luz Antes que ese mundo Así luz, si tú estás En la puerta de la muerte Y yo me herido Ainda sabes Brame ya